Porque en verdad la naturaleza es hecha para todas las personas que les gusta vivir una vida sin estrés, salir de la rutina, el trabajo extremo, de verdad que yo te voy a decir una cosa viajero, muy, 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 pero muy importante para que la tomes o la dejes, de verdad, acá frente a este, acá miren, a este mirador, viajero, mira viajero, te voy a decir una cosa, la vida es una, la vida tiene momentos, como dijo, la vida es un sueño, como dijo un escritor, la vida es tan corta que cuando mueres absolutamente no llevas nada, a la vida solamente, en la vida vives una sola vez y que más que disfrutar estos lugares tan hermosos, tan maravillosos como ninguna cosa que puedas hacer más en la vida, no tiene dinero, no tiene costo, no tiene absolutamente nada más que venir, desestresarte, pasarla bien, hacer trekking, olvidarte de la rutina, y de los problemas, la vida es eso, la vida cuando mueres no llevas nada, absolutamente nada, solamente a tu tumba, ¿qué llevas? llevas su cajón, cuatro tablas y un hueco de metro y medio, lo vivido es lo más impresionante, lo vivido es lo que tú llevas hoy, no mañana, hoy, tienes que hacerlo hoy, porque el único, el único, lo que va a llevar tus experiencias es tu mente y tu cuerpo, nada más, lo demás solamente es materialidad, y este es el lugar que Dios ha dejado para que tú, como persona, vengas y disfrutes, este es el catarata de las Malvinas, algo impresionante, hermoso, que tú debes venir y que debes dejar la rutina, la materialidad, todo lo que tú tengas, como todos los días que haces, que te olvides de esa materialidad, y que por lo menos hagas que combines lo natural, Dios y la ayuda hacia el prójimo, de verdad que, viajero, te pido que vengas, porque la verdad que esto es impresionante, ya estamos a minuto de la catarata de las Malvinas, haz tu próximo viaje, hazlo, pero hazlo ya, así que desde acá, te invito a que lo hagas, proseguimos, ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Diajeros! ¡Ahí vamos! ¡Listro! 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 ¡Venga a visitar! ¡Catrata! ¡Van a olvidar viajar! ¡Servido! ¡Servido! ¡Listro! 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 ¡Listro!